Bienvenidos a esta tercera cápsula del curso de Epistemología e Investigación. En esta unidad nos vamos a enfocar en un paso más en el proceso de investigación de su propio proyecto. Vamos a dejar un poco de lado la investigación que veníamos haciendo sobre Epistemología y su relación con la filosofía y el conocimiento y nos vamos a enfocar con mucho más detalle en la relación entre Epistemología y Ciencia, Epistemología e Investigación. El objetivo de esta cápsula sería ir orientando ya más precisamente cómo es que su proceso de investigación pasa de una idea a convertirse en un problema que a su vez se puede convertir en una línea de investigación que puede ser resuelta a través de un proyecto o de varios proyectos encadenados. Tendríamos por objetivo en esta primera etapa discutir qué es la ciencia, cómo se diferencia la ciencia de otros procesos de conocimiento que también son legítimos y válidos. Entender la relación entre el sujeto con el conocente en el proceso de producción científica, cuál es el método de la ciencia y cómo es que la ciencia produce conocimiento nuevo. El objetivo de esta discusión sería ver si su proceso de investigación es de naturaleza explicatoria, es de naturaleza exploratoria, es descriptivo, es ciencia aplicada, es ciencia fáctica, es ciencia básica y para eso necesitamos hacer una discusión de qué referentes teóricos construyen cada una de estas definiciones. Nos vamos a aproximar al concepto de qué es la ciencia porque es importante entenderlo, aunque intuitivamente podamos tener una referencia clara de qué es la ciencia, en la base de la epistemología está esta discusión. Tendríamos que entender la ciencia como tres cosas por separado y como una sola cosa en particular. Entenderíamos la ciencia primero como un proceso de construcción de conocimiento nuevo que nos permite y nos da un método para construir conocimiento ya sea de naturaleza teórica o empírica. Tendríamos una segunda acepción de ciencia que tendría que ver con la ciencia como cuerpo de conocimiento que construye hipótesis, modelos, leyes y teorías. Y tendríamos una tercera acepción de ciencia que tiene que ver con cómo se entiende la ciencia en el sentido común o en el lenguaje coloquial de la calle, por decirlo de alguna manera. Habiendo hecho esta distinción, tendríamos que entrar en el plano de entender qué es la investigación como proceso sistemático, reflexivo y metódico que nos permite validar a cada paso el conocimiento que estamos produciendo. Entender que la investigación es una búsqueda intencionada, que posee una intencionalidad, una intencionalidad del investigador, una intencionalidad social y una intencionalidad epistémica. Y que es importante que un investigador, en este caso en particular, ustedes que están llevando adelante un proyecto de investigación, entiendan cuáles son mis intencionalidades y que estas intencionalidades no choquen entre sí. Y luego una elección de método, que es tal vez el punto más álgido o el punto más complejo a la hora de desarrollar un proceso de investigación. Y la indagación científica, el tipo de método, el tipo de material, el tipo de instrumento que yo utilizo para construir los datos y transformarlos en información, están directamente relacionados con la base epistemológica que yo estoy siguiendo y la naturaleza del conocimiento que quiero producir. Sea cual sea la aproximación científica que yo utilice, siempre voy a estar trabajando con un método, con un método que parte de una reflexión conceptual y que luego me lleva por un camino que me permite seleccionar técnicas, establecer reglas, tener producción teórica, generar nuevas ideas, planificar, reinventar mi proceso de investigación. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que es un proceso de encadenamiento y de reflexión y criticidad constante, tendríamos que hacer una distinción fundamental entre tres tipos de ciencia y esto es un punto importante en esta unidad porque les solicitaríamos que traten de establecer si la lógica de su proyecto se enmarca en cualquiera de estas tres posibilidades. Tenemos ciencia fáctica, tenemos ciencia básica y tenemos aplicación práctica de la ciencia o aplicación tecnológica de la ciencia. En esta unidad lo que se buscaría es que ustedes ubiquen su proceso de investigación dentro de esta lógica y que utilicen los materiales como las lecturas y el video que viene a continuación como un elemento que les permita tomar una decisión al respecto. El objetivo fundamental también es poder discutir cuál es el modelo de investigación que estoy siguiendo yo, porque la ciencia se construye a partir de modelos y construye modelos, entendiendo un modelo como una simplificación conceptual de la realidad que me permite concentrarme en las variables que son de peso en mi proceso de investigación. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que existe una realidad que es infinitamente variable y un modelo de esa realidad que recorta la cantidad de variables para poder producir explicaciones parciales y la ciencia es eso, una explicación parcial que se construye a través de la investigación, de una realidad que es infinitamente más compleja. Tenemos muchísimos modelos en ciencia, desde los modelos mecanicistas como el modelo de la TODO-MODE-WORK, hasta modelos biológicos muy complejos como el modelo de la ADN. El objetivo sería ver qué tipo de conocimiento estoy tratando de modelar yo y cuál es la orientación del modelo que estoy llevando adelante. En ese sentido, necesitaríamos de parte de ustedes como participantes en este curso, una reflexión acerca de la naturaleza, de la ciencia que estoy llevando adelante y cómo ese proceso construye modelos. A continuación, y como apoyo a esta tercera cápsula, vamos a ver un video que complementa el proceso científico, qué es el proceso científico y cómo se modela el conocimiento en el proceso de producción de conocimiento científico. Esperamos que les sea de utilidad. La ciencia, su método y su filosofía, según Mario Bunge. En ciencia hay ciencia formal y ciencia fáctica. La ciencia formal trata de entes ideales, se adecua a reglas y su consistencia es racional, como matemática y lógica. En cambio, la ciencia fáctica trata de entes materiales, se adecua a hechos y su consistencia es empírica, como la física y la química. La ciencia fáctica es, fáctica, porque se atiene a hechos, basada en datos empíricos, que se obtienen de hechos de la realidad. Analítica, porque se basa en el estudio de objetos por su composición y relación interna. Especializada, porque estudia diferentes campos específicos de la realidad. Claro y precisa, ya que busca la simplicidad explicativa y la exactitud. Comunicable, expresable mediante un lenguaje informativo. Verificable, porque sus afirmaciones pueden ser sometidas a prueba por medio de experimentos. Sistemática, ya que en forma metódica se forma un sistema de ideas conectada lógicamente entre sí en relación orgánica, donde las teorías e hipótesis están tan acopladas que un cambio en una hipótesis puede generar cambios en teorías o grupos de teorías. Generalista, porque desarrolla pautas generales. Legal, ya que busca leyes o pautas generales como lo invariante y esencial en los fenómenos. Explicativa, debido a que mediante principios y leyes explica los hechos o fenómenos de la realidad. Predictiva, al hacer predicciones detalladas y perfectibles del futuro. Abierta, porque es mejorable, falible, refutable y no es un dogma. Útil, por ser eficaz en la provisión de herramientas para manipular eficazmente la realidad, siendo promotora y base de la tecnología que es útil para la humanidad. En ciencia, el conocimiento es construido mediante la investigación científica siguiendo el método científico. El método científico consta de plantear un problema, construir una hipótesis, elaborar predicciones, probar la hipótesis y sacar conclusiones. En caso de que la hipótesis sea falseada o las predicciones fallen o la experimentación falle, se vuelven a repetir estos pasos y en caso contrario, las conclusiones se anexan a teorías. Hay una filosofía relacionada a la ciencia llamada filosofía científica. La filosofía científica es la filosofía que acepta el método científico para plantear cuestiones fácticas razonables y probar respuestas probables en todos los campos. Podemos esquematizar lo dicho de la siguiente manera. Existe un conocimiento científico compuesto por un conocimiento formal y un conocimiento fáctico correlacionado con hechos. Este conocimiento es construido mediante procesos de investigación científica en donde se utiliza el método científico para su elaboración y se sigue la filosofía científica. A su vez, el conocimiento es un sistema compuesto por teorías e hipótesis que están cohesionadas y acopladas, relacionadas entre sí, formando un sistema robusto y consistente explicando los hechos de la realidad. En síntesis podemos decir que la ciencia es un sistema de ideas caracterizado como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible que es una reconstrucción conceptual del mundo. Como les dijimos, el objetivo de esta última cápsula era discutir la naturaleza de la relación entre epistemología y ciencia. Los instamos a hacer una utilización de los materiales de la unidad, tanto las lecturas como el video y esta misma cápsula como una orientación de lectura que les permita desarrollar esa reflexión que es fundamental para estas alturas del curso poder pasar a la siguiente etapa que es la definición metodológica. Muchísimas gracias. 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 Gracias.